¡Suscríbete! 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 No mueve, sí, es bueno, ¿no? Y ahora, hay quien, cuando lo ubica con Daniel y Ana, no les gustó Daniel y Ana, que a mí sí me pareció, vaya, ya lo comentamos una vez, a mí sí me pareció una buena propuesta, sobre todo que trata de ir por otras líneas. Por otras líneas, ¿no? Que no son tampoco las de Rey Garas, que eso está muy bien. Sí, no, 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 claro, crearon un estilo propio, ¿no? Bueno, lo cierto es que la película ha hecho un poco de ruido, ya tuvimos la oportunidad de verla. Tuvo mención también, además del premio en Cana, a una certa mirada, tiene una mención en el Festival de San Sebastián. Sí, entonces definitivamente estamos ante una propuesta que vale la pena ver, ¿no? Tiene sus pros, muchos pros, algunos contras, vamos a platicar de ella. La historia es muy sencilla, una... A ver cómo la cuentas, porque yo no quiero contar nada. Alejandra, una chica, pues en sus... ¿qué te gusta? 17 años, y su padre viajan a vivir a la Ciudad de México después de la muerte de la madre de ella, transidos por la pena y el dolor. Que lo de que la madre de ella, bueno, yo no había leído la sinopsis, y te lo va contando a cuenta gotas, y en el momento justo eso me encantó, porque de ahí se desarrolla todo. Ellos van con su maleta de dolor o de... Ellos van con el duelo a cuestas. Y pensando que solo un cambio te puede sacar de ese duelo, cuando nunca lo enfrentan, a pesar de que tienen una muy buena relación, nunca lo enfrentan entre ellos, y es lo que creo que desenlaza todo. Pero lo de la muerte de la mamá, te vas enterando como muy bien, poco a poco. Para mí es una película de cómo no, aunque amemos a alguien, podemos no comunicarnos con esa persona. Digo, en la línea de muchos grandes directores como Almodóvar, ¿no? El problema de la incomunicación. Tenemos un duelo no resuelto, una muy buena relación padre-hija, pero que no hablan de lo sucedido, evidentemente no pueden continuar. Y esta chica entra a estudiar a la escuela, tiene una aventuría sexual con uno de sus compañeros, y la filma, ¿no? En este rollo tan de moda que es andar filmando. Andarte filmando, subiendo a la red. Con el celular para subir a internet. Ella incluso se da cuenta que la están filmando y la aceptan. Y se vuelve el puerquito de la escuela, ¿no? La comienzan a torturar. Y la película habla sobre el bullying, ¿no? Fíjate que es el tema de moda, pero para mí el acierto de la película es precisamente que... Que te demuestra cómo es el bullying, no solo te cuenta... Bueno, a ver, perdón, te interesa. No, sí, no, no, está bien. Pero no solo te cuenta, ay, le hicieron bullying, sino te demuestra cómo y qué tan cruel puede ser el bullying. Y cómo cuenta botas, ¿eh? Y cómo todos, antes, si hacían bullying, uno llegaba, o sea, en mi época de niña, había el bueno y decía, Ay, no le hables feo. Y ahora, si no eres parte del bullying, no eres nadie, o no sé. Bueno, yo te voy a decir que me pareció uno de los pequeños defectos de la película. Pero mira, voy a comenzar por las virtudes, ¿no? El cine mexicano tiene una larga historia de melodramas mal resueltos, ¿no? Exceso de sentimentalismo. Esa película que hay de repente un poquitito en el melodrama. Pero lo controla muy bien, estamos en un duelo, cero lágrimas, cero recriminaciones, cero escenas. La chica no es la víctima perfecta, es una chava, pues una chava normal, ¿no? Que llega, que se relaciona con los chavos, que no le llega a contar que se murió su mamá para que no la compadezcan. O sea, tenemos una chava... Que mi mamá se quedó en puerto. Claro, o sea, la chava está intentando sobreponerse de alguna manera, pero pues comete este error. Que no es error, porque sabes que a mí me parece que la película pone el dedo en la llaga de que a ella le cargan toda la culpa, ¿no? Eres una cualquiera, te dejaste filmar y al chavo no manda a ser una broma. Sí, porque acaba por una facilota, ¿no? Sí, claro. Cuando en la misma bolita había una chava como que se moría por el otro y el otro pues nomás no se le antojaba. No, y al otro no le pasa nada, el otro que filma el video, que lo comparte con sus compañeros, cuando se justifica con Alejandra le dice, pues a mí sí me han hecho un par de bromitas tontas y a este tipo le destrozan la vida, ¿no? Es una película bien, bien interesante. Para mí tiene el problema de cierto maniqueísmo. Yo no me puedo creer que todos sean tan malos, que no haya una voz discordante entre todos los torturadores. Yo creo que sí, o sea, que en el mundo actual, digamos, es de repente o pasas a ser parte de esta bola o te vuelves de los que no queremos y no queremos ni voltear. Es la ley del bullying. Ahora, alguien me decía, es que yo no me puedo creer que la chava aguante tanto, que es una masoquista. Yo lo que pienso, o sea, porque también hay que pensar en qué le está pasando al personaje. Claro, eso es lo interesante. En la historia tú te enteras que cuando se muere la mamá la chava estaba presente, iba en el accidente, que la mamá le iba comentando algo. Entonces, creo que es una manera de que la chava se castiga con el mutismo. No dice nada porque se castiga con esa... Y después el castigo crece, ¿no? ¿Permite esa flagelación? Pues permite porque también ella se va, o sea, yo sí lo entiendo y lo resuelvo como muy claro, ella se va encasillando. Si desde un principio dice, papá, me pasó esto. Claro, se resuelve el asunto. Pero cómo va, callando, callando, callando. Y luego, ¿cómo lo resuelve? Yo sí creo que podría pasar. No, precisamente por eso, ¿no? Es un gran acierto en el trazo psicológico del personaje. Que tiene un dolor encerrado, que tiene una culpa encerrada y que el destino le pone enfrente la ocasión para autocastigarse, ¿no? Exactamente. Ahora, la película tiene muchos aciertos. Formalmente no me gusta mucho. Formalmente a mí sí, la cámara quieta, estática, las secuencias largas, muy bien trabajadas. A mí sí me gusta. Que no haya música, no hay música. Entonces es un silencio bien incómodo, porque además uno como espectador, yo estaba en el cine y decía, ya que acabe, que se pidan perdón o que la maten, pero que se acabe la película y ya me quiero ir, porque es muy incómoda. Exactamente, ¿no? Es una película muy, muy incómoda. Pero no incómoda por mal hecha, incómoda porque está hablando de una realidad que la verdad es muy difícil aceptar, ¿no? Sí, a lo que me refería con la materia formal, si tienes toda la razón. A mí me gusta mucho, si estás hablando de dolor, estás hablando de silencio, estás hablando de algo que no se mueve, híjole, esa narrativa pausada, de plano, de muy pocos movimientos de cámara, está muy bien planteado, ¿no? El ritmo de la película me parece interesante, te induce el desespero. Lo que no me gusta es, debe de haber cierta propuesta formal, aunque tu película sea realista, porque los escenarios son muy discordantes en color, en iluminación, en textura, y creo que debe haber un trabajo de director un poquito más cuidado. Ahora, hay una cosa que yo creo que fue sin querer, no, más bien yo creo que fue a Drede, pero que leí algunas críticas donde parece que fue sin querer, a lo mejor fue sin querer, pero qué bien le quedó. Uno nunca enfoca más que a Alejandra y a los amiguitos, hasta el papá, que bueno, porque si no sabes quién es este, ¿cómo se llama? Hernán Mendoza, que además lo ves hasta tierno, cuando él es un hombre sote y lo hemos visto como más violento, de no ser ellos, nunca ubicas a los demás, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces la cámara está detrás del papá también, por ejemplo, pero yo creo que esa distancia que te hace la cámara cuando el papá está detrás y cuando nunca, no hay tomas así del papá o de los que trabajan con él en el restaurante, eso te involucra más de este lado, para mí, eso fue sin querer, pero es una cierta. No, y también cuando ves al personaje en un plano general perdido en la inmensidad de su soledad, sí tiene muchos aciertos, los actores están muy bien dirigidos, esta niña Tessa ahí ha estado una revelación. Sí, muy buena, comunica con mucha intensidad, ese encierro, ese autoencierro que tiene. Ahora, a mí lo que me gusta también es que Michelle Franco no juzga, nos presenta una situación, pero en ningún momento dijiste, ni te la resuelve. Ni te la resuelve. No, 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 la verdad nunca se sabe, por lo menos no por completo. Bueno, leí una crítica con la que no estuve de acuerdo y cuestiona algo, dice que no es lo mismo el bullying que el machismo y que aquí está tratando dos asuntos y no logra resolver nada y que es un problema de guión. No, 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 al contrario, yo creo que está aderezando el tema del bullying con lo del machismo, es lo que yo te decía al principio, ¿no? O sea, el machismo cuando el papá como macho, digamos, aturdido, no sé qué, va con el macho que causó la ofensa. Sí, pero yo también me refiero a que el castigo hacia la chava es tremendo por el hecho de ser mujer, porque te digo, el compañerito que también fue filmado teniendo sexo, porque él mismo se filmó y distribuió el video y no pasa nada. Nadie le dice nada. O sea, los dos temas están tocados, el director no intenta resolver nada. No juzga. No juzga. Nuestro director no está diciendo que va hasta allá, pero yo quiero hablar rápidamente del final, porque los melodramas siempre te dan una solución emocional que no te la crees o algo muy frío, muy intelectual. Esta película tiene un final visceral y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y yo lo que también, antes de que acabe, creo que es una película que nos habla de una verdad terrible, que es que como sociedad seguimos siendo tan prejuiciosos como en el siglo XIX. Ah, no, pero eso no cambia. Y eso es... Sí, digo, es una obra muy notable. Lesslie tiene sus peros. ¿Estabas incómodo? No, claro. Hay un momento que dices, ya no quiero ver esto. Es una incomodidad terrible. Te logra comunicar mucho eso, ¿no? Ahora, tengo una cuestión rápida que es, yo creo que hemos visto películas de Janek o de Lars von Trier, mucho más fuertes que esta. Tiene que ver esa incomodidad con que te sientes en tu mundo, con que ellos van de Veracruz a Puerto Vallarta y es gente como nosotros que nos pegue más. O en Cannes pegó igual que si fueran... No, 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 yo creo que les pega. Es que maneja muy bien la tensión dramática. En medio de ese silencio, en medio de ese no pasa nada, estás viendo la bola de nieve crecer ante tus ojos y obviamente te da una impotencia porque tú sabes lo que viene y el personaje ni se lo espera, ¿no? Como verán, señores, también hablamos bien de algunas películas. Después de Lucía tiene sus peros, pero definitivamente es una obra muy, muy recomendable. No esperen que lo resuelvan el mundo, no esperen que le den la receta de la felicidad. Y no esperen pasársela bien, sobre todo. No, 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 es una película para ir a confrontar ciertas cosas, ¿no? Después del corte vamos a seguir platicando de esta y más película. Les recordamos que como siempre tenemos dos obsequios para nuestros espectadores, un pase doble para Cinemex y una película zona de riesgo de Chan, Cook, Park, nunca la puedo pronunciar bien. Regresamos. Regresamos.